Estamos pasando por una situación muy difícil, luchando con la justicia chaqueña. Si bien a Francesca se le otorgó el dinero gracias a una medida cautelar, que fue gracias a una apelación que nosotros hicimos, donde a ella le otorgan esta cirugía. Y hoy estamos en esto, que el Superior Tribunal de Justicia dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad que presentó nuestra obra social, donde se ordena que nosotros le debemos devolver el dinero. Nosotros, conjuntamente con la medida cautelar, habíamos presentado también un recurso de amparo. Lamentablemente, el 6 de septiembre tuvimos un fallo negativo y hemos apelado a esa decisión y esperemos y tenemos todas las respuestas en que se revierta la situación. Porque la verdad que no tenemos ese dinero para devolver. Ese dinero lo utilizamos para salvar la vida de nuestra hija. Nosotros hemos presentado todas las pruebas que así lo avalan. Y aún así esto no ha alcanzado para que el juzgado nos dé lugar a nuestro pedido y falle negativamente y rotundamente contra nosotros. Gabriela, me preocupa que haya dado lugar, se haya metido en el tema el Tribunal Superior de Justicia y que se esté hablando de la salud de una niña como si fuera un objeto, como si fuera un lavarropas a devolver. Porque ahora, digamos, se le salvó la vida a Francesca. La operaron en Boston. Antes ya la habían operado aquí en Argentina. ¿Y Francesca seguía mal? Sí, Francesca estuvo atendida en los mejores centros de Argentina. Nosotros siempre hemos apostado a la medicina argentina. Claro. Y lamentablemente cuando la situación se complicó, a Francesca la única opción terapéutica que habían ofrecido los médicos que la trataban era el trasplante cardíaco. Un trasplante cardíaco que nunca iba a suceder, porque sabemos lo que es la noción pediátrica y la condición tan compleja en la que se encontraba Francesca, lamentablemente no iba a sobrevivir a ese procedimiento. Claro. Francesca necesitaba su corazón ya, porque Francesca posee una cardiopatía congénita muy compleja. Lo que posee Francesca es muy raro. Es una enfermedad poco frecuente, donde en el país hay poca experiencia en tratar estos casos tan complejos. Mira, y esto además, la operación en el exterior, luego de todos los tratamientos que se le hicieron, lo decidió un médico, no ustedes. Es decir, lo diagnostica un médico, ustedes presentan un amparo y la justicia habilita. Lo que no entiendo es cómo ahora ustedes tienen que poner el dinero, cuando en realidad es un problema de la justicia. Primero un juez entendió, o una jueza entendió, que la obra social tenía que pagarlo, y ahora entienden que no, que no lo tienen que pagar. Pero no entiendo cómo ustedes terminan pagando el pato de la boda. Sí, la verdad que sí, nosotros hemos pedido a los distintos profesionales que han atendido a Francesca, que siempre, ¿no es cierto?, que se manejen por escrito, ¿no?, pidiendo todo por escrito, ¿no?, qué otras opciones ellos tenían disponible para Francesca cuando Francesca estaba mal. Y lamentablemente la única opción terapéutica que ellos habían ofrecido es el trasplante. Nosotros no podíamos permitir que nuestra hija se nos muera, ¿no?, porque era la cruda realidad. Si Francesca no se operaba en el exterior, Francesca se moría. A Francesca la dejaron muy mal después de su cirugía que fue acá en Argentina en el 2016. Francesca quedó polimedicada, con hipertensión pulmonar, con una desnutrición crónica, con sonda anzogástrica. O sea, Francesca estaba en mal estado. Nosotros como papás no podíamos permitir ver morir a nuestra hija, ¿no? Nosotros tuvimos que salir a buscar segundas opiniones, ¿no?, y vivimos con este hospital que posee un programa de reconstrucción biventricular con amplia experiencia, ¿no?, en tratar estos casos tan complejos como Francesca. Desde un primer momento los médicos a nosotros nos habían dicho, ¿no?, que Francesca era candidata a este tipo de tratamiento. Nosotros en agosto del 2017, gracias a una campaña solidaria que se vio a nivel provincial y nacional, logramos juntar los fondos y Francesca viajó en el año 2017 para que los médicos la estudien, ¿no?, en Boston. La diagnostiquen, bien. Y ahí dijeron que la podían operar. Y ahí los médicos confirmaron lo que ellos nos habían dicho, ¿no?, que era candidata a este tratamiento. Gabriela, ¿vos pudiste mirar frente a frente a alguien de la obra social, de la prepaga, que la justicia, porque no lo hizo por motu propio, la justicia le obligó a pagar este viaje, y que ahora les está reclamando a ustedes 278 mil dólares? Lamentablemente no. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, ¿no?, pero ninguno de la obra social se ha acercado a nosotros y ni siquiera ha preguntado en la condición en la que se encuentra hoy Francesca, ¿no? Hoy nosotros vemos que prima más lo económico que la salud de nuestra hija, ¿no? Ellos no ven el avance positivo que ha tenido Francesca. Francesca, después de su cirugía en Estados Unidos, Francesca volvió tomando una sola aspirina por vida, y hoy va al jardín, hace una vida normal como cualquier niño, anda en bicicleta, no se agita, o sea, cambió la vida de Francesca y la de nosotros también, ¿no? Gabriela, vamos a seguir con el tema, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Un abrazo a vos, a tu familia y a Francesca especialmente. Gracias.